Señor Sebastián Salas, nos metemos en el caso Bento, el juez que ha tenido una prolongada defensa, ¿no? Recordamos que además de la causa penal que enfrenta Walter Bento en la justicia federal, también hace lo suyo en el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires. Para que quede claro, el Consejo de la Magistratura es este organismo, integrado tanto por jueces como también por abogados, como también por legisladores. Ustedes, por ejemplo, ahí en imágenes están viendo a Graciela Camaño, a Jimena de la Torre y demás, que lo que tiene que resolver básicamente es si le hace un jury en juiciamiento, es decir, si lo juzgan a Walter Bento en su calidad de juez, justamente, y si avanza esa acusación, a Bento le van a sacar sus fueros. Esto implica que va a dejar de ejercer su rol como juez, que hasta el día de hoy lo sigue haciendo aquí en la provincia, y además que se va a hacer efectiva la prisión preventiva, es decir, que Walter Bento va a ser detenido. Así que miren si no es importante lo que está pasando allí, a paso lento para algunos, pero qué está pasando allí en el Consejo de la Magistratura. El viernes pasado y ayer, Walter Bento se presentó e hizo su defensa oral ante la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura. Fue una locución muy, pero muy larga. No le alcanzó ni la jornada del viernes y, de hecho, ayer, después de hablar más de cinco horas, como que tuvieron que cortarlo, incluso con algún enojo de la legisladora Graciela Camaño, por lo extenso y lo repetitivo que había sido el argumento de Walter Bento. Pero lo cierto es que ahí el juez federal básicamente negó todos los delitos que le acusan. Él nuevamente, digo nuevamente porque esto ya lo declaró aquí en la causa penal, habla de una persecución política. Ayer lo graficó al expediente, a la investigación por las coimas, como una expedición de pesca donde el autor ya lo tenían. Y justamente era buscarlo a él o engancharlo con algo justamente para sacarlo del juzgado electoral. Él habla de una motivación política, hablando de que los colores políticos de la provincia no son los mismos que a nivel nacional. Y además una motivación personal apuntando contra el fiscal que lo investiga, que es Dante Vega, diciendo como que él me quiere sacar el puesto porque en algún momento yo se lo gané. El puesto estamos hablando justamente de juez federal de Mendoza. Perdón, pero eso me parece, creo que no es una defensa... Tenés que aportar... Yo soy poco conocido, tenés que aportar datos concretos para objetar las acusaciones que le hacen. Es discutible además porque no es solamente el fiscal el que ha avalado la investigación en Mendoza, sino también otro juez federal, el colega de Walter Bento, también la Cámara de Apelaciones de Mendoza, hasta incluso la Cámara Federal de Casación en Buenos Aires. Pero bueno, es lo que ha esgrimido siempre Walter Bento. Sabés que hizo referencia ayer, que no lo había hecho nunca, a su relación con Diego Aliaga. Recordamos que Diego Aliaga, esta persona que asesinan allá por 2020, que según esta investigación era el puntero de Bento, la mano derecha encargado de gestionar las coimas, y que incluso tenía hasta 250 llamadas por la aplicación Telegram con Walter Bento. Lo que dice Bento ayer es, estas llamadas no existieron, eran unas capturas de pantalla, es decir, es una prueba falseada para él. Dice, y Diego Aliaga, si él quería congraciarse conmigo, era conocido en la justicia federal porque lo habían imputado por contrabando. Dice, e incluso él me quiso comprar alguna camioneta, en la puerta del barrio Palmares, donde vive Walter Bento, cada dos por tres pasaba, me hablaba. Habló de alguna situación en la cual él le prestó la camioneta para que la probara, pero la camioneta se la termina vendiendo a otra persona, pero él negó terminantemente tener una relación de amistad, y mucho menos, lógicamente, de que era su cómplice en la gestión de estas presuntas coimas y sobornos. Así que, bueno, allí estuvo la definición, la declaración, bien digo, de Walter Bento. También habló del Rengo Aguilera en algún momento. Recordamos que el Rengo Aguilera declara en la causa y dice que a él le ofrecieron pagar dinero para recuperar su libertad, y él no lo hizo. Y lo que dice Walter Bento es decir, yo al Rengo Aguilera lo imputé, lo indagué y lo procesé como jefe de la barra brava de Godicruz. Están las cartas allí sobre la mesa. Veremos qué es lo que resuelve la comisión de acusación, que ahora tiene un plazo de 20 días para resolver si eleva la denuncia o no. Esto es muy lento y muy técnico. La comisión de acusación, que es un órgano dentro del Consejo de la Magistratura, tiene 20 días, luego de escuchar a Walter Bento, para ver si eleva la acusación justamente al plenario del Consejo de la Magistratura. Si lo hace el Consejo de la Magistratura, agarra la acusación, la ley dice, bueno, la desestimamos, y allí Walter Bento zafa de todo, por lo menos a nivel administrativo, o decidimos hacer un jury en juiciamiento y el jury podría derivar en quitarle los fueros al juez federal. Así que falta, falta todavía, pero bueno, va avanzando esta causa allí en el Consejo de la Magistratura. Recordamos que la causa penal, aquí en la Justicia Federal de Mendoza, ya se solicitó la elevación a juicio, así que entendemos, veremos si no hay muchas dilaciones, que el año que viene se debería realizar el juicio. Escuchamos una parte de esta extensa locución que hizo el juez federal allí en Buenos Aires. Esta fue la única oportunidad que yo tuve para explicarles y hacerles ver que no he cometido ningún delito en el ejercicio de mi función, ni en delitos comunes, ni mal desempeño. Entonces, eso es todo, doctor, soy una persona honesta y esto es una infamia que se ha llevado adelante contra mi familia y contra mí, por fines políticos y personales. No hay ninguna constancia que justifique procesamiento alguno en mi contra, porque no he cometido ningún delito. ¿Cómo alguien me va a imputar 265 llamadas por simples capturas de pantalla, doctor? Hay dos intereses, políticos y personales, doctor. Bueno, ahí está parte de estas casi 10 horas que declaró Walter Bento. Lo último que agregamos, hubo un momento ayer en donde fue casi la única parte donde se lo vio emocionado o conmovido o cobrado, que es cuando el diputado del PRO, Pablo Tonelli, que es el que lidera la acusación, le pregunta, doctor, ¿por qué tantos viajes reiterados a Miami? ¿Por qué tantas salidas del país? E incluso, ¿por qué tantas salidas del país de su mujer sola? Y Walter Bento ahí hace referencia al menor de sus hijos, que tiene una discapacidad y ahí en ese momento se quiera y dice, nosotros cada vez que nos enterábamos de algún tipo de tratamiento que él podía llevar adelante, lo primero que hacíamos era hacer el viaje a Miami para averiguar esta gestión y además porque su lugar favorito en el mundo es Disney, por esto cada dos por tres lo llevábamos allí a esa ciudad. Así que, bueno, están las cartas sobre la mesa, veremos qué define la comisión de acusación en los próximos días. Muy bien.